Hola, ¿qué tal queréis? Aquí Hugo Márquez En vuestras pantallas Hoy vamos a hacer una predicción muy especial De los cuatro equipos que ahora mismo están en la Champions Real Madrid, Barcelona, Atlético Sevilla y Atlético de Madrid ¿Quién creéis que si pudiera ganar la Champions League, quién lo ganaría? Estos sobres nos lo van a decir Porque ya sabéis que estos sobres nos han dicho en el pasado que el Real Madrid iba a quedar 2-3 contra el Villarreal y lo adivinaron Lo adivinaron, así que vamos a abrir 10 sobres Vamos con ello Uy, Atlético de Madrid tiene un punto, ahora va ganando a Champions y Atleti Juanfran, Juanfran que fue el que falló el penalti y con el que perdimos contra el Real Madrid ¡Ven supercrack! Uy, va que cartaca, macho Estarás contento, eh Estarás contento 98 de ataque 1-1 1-1, gol, gol, gol Y gol, 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 gol Michel Ídolo Vale, Michel Ídolo, muy bien Soldado del Villarreal Oblak Gol, 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 gol Gol de Oblak Dos puntos Vale Sisto de Celta Muy bien De momento va ganando Ahora ver este que estaba medio abierto ya De momento va ganando el Atlético, como tú dices Cuellar, porterazo Sergio Rico, punto para el Villarreal De Sevilla, para el Sevilla ¿No? Para el Sevilla, ¿no? Sí, para el Sevilla Johnny del Celta Mascherano, punto para el Barça Gol para el Barça Ya tenemos a todos Vale Y Valenciaga del Atlético de Villarreal Vale, pues aquí tenemos dos goles o dos puntos para el Atlético de Madrid Uno para el Sevilla, uno para el Real Madrid y otro para el FC Barcelona Y vamos con el tercer Andone, ídolo ¿De qué equipo? En Celta, Vigo No De la Coruña De la Coruña Bruno, del Betis Miquel González, de la Real Sociedad Javi Varas, de las Palmas Manu García, de la Alavés Sanabria, del Betis Vale, aquí no ha habido ninguno de los puntos y ya tenemos Cuántos abiertos, tres sobres Vamos con el cuarto Bueno, como gane Atlético de Madrid la Liga La Champions League, perdóname Sí, sí Uy, uy, uy Sergio Álvarez, ídolo ¿De él? Del Sporting de Gijón Codín, supercrack Codín, supercrack Gol, 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 gol Punto para el Atlético de Madrid Damas y caballeros, tenemos aquí ya tres Tres del Atlético de Madrid además, cartas, supercrack Que nos faltaba, ¿no? Codín, supercrack Diego Rico, del Alavés Carlos Vela, de la Real Sociedad Marc Roca, del Español Y al Ventosa de la Coreña Y vamos con el quinto sobre, chicos Vamos con el quinto sobre Codín, ya lo tengo Oye, por ahora, menuda ventaja, ¿no? Está sacando Lo que pasa es que quedan muchos sobres Y quedan mucho... Ter Stegen, porterazo Gol, gol, gol Del Barça ¡Tres balón de oro! Un momento Un momento, Ter Stegen Va para el Barça Punto para el Barça, ¿no? No, y perdona Ahora Hugo se va a emocionar ¡Balón de oro! A ver Ya le tengo, Griezmann ¿Solo hay un balón de oro? No, hay cuatro ¿Hay cuatro? ¿Y cuántos tienes? Dos, pero los dos son Griezmann ¡Qué bueno! ¿Ah, los dos son Griezmann? O sea, ¿esta carta ya la tenías? Sí Ah, vale Me toco mi primer sobrecadre Oye, ¿por qué la pones aquí, Hugo? Es punto para el Atlético de Madrid O sea, estamos haciendo una predicción Un, dos, tres, cuatro Dos el Barça Uno el Madrid Y uno el Sevilla Juan Carlos del Málaga Ganso, dos del Sevilla Dos del Sevilla Andone del Deportivo Y Diego Reyes del Español Bueno, chicos, ¿quedan cuántos sobres? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco sobres Y el Real Madrid por ahora va muy, muy retrasado Muy retrasado en la Champions League Vamos a ver, Tere Zidane Fuerza cuatro Del Athletic Club de Bilbao Bueno, bueno Pepe del Real Madrid Gol, 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 gol Pepe, ya le tenemos aquí Ya por lo menos tiene dos Como el Sevilla Mere del Sporting de Fijeré Mere, es latilde Mere Nani del Valencia Nani Fajar De la Coruña Y Codro De los Asura De los Asura Cuatro puntos tiene el Atlético de Madrid Dos el Sevilla Dos el Real Madrid Y dos el Vax Morata Super Draft Morata Super Draft ¿Esta la teníamos, esta carta? Esta carta no Y os voy a decir una cosa Hay solo una Campeon Kart Hay una Kart Invencible Y una Campeon Kart ¿Vale? La Kart Invencible es mejor Pero la Campeon ¡Ah! ¡Campeon Kart! ¡Campeon Kart! ¿Y por qué decías campeón? Yo no entendía nada Campeón 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 Kart Puedes destinar esta Kart A mejorar tus equipos online Mirar el dorso Y disputar con tus amigos Es apasionantes partidos Pues atención Porque el Real Madrid ya tiene tres Tenemos la Campeon Kart Y Sansone Del Villarreal Del Villarreal La Campeon Kart Sansone del Villarreal Parejo del Valencia Parejo del Valencia Adán del Betis Adán del Betis Sabín Merino Del... Alético de Bilbao Y quedan tres sobres De momento lleva la delantera El Atlético de Madrid Con cuatro puntos Tres el Real Madrid Dos el Barcelona Dos el Sevilla Y nuestra Campeon Kart Cuidado que está caído eso Sergio Asenjo Porterajo Porterazo 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 dice David López Ídolo Griezmann 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 Otro gol Atención Griezmann Gol, 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 gol Y atención Porque tenemos el Griezmann Balón de Oro Y el Griezmann Carta normal 5, 5 El Atlético de Madrid Parece ser Jurado del Español Samper De Granada Y Héctor de la Real Nos quedan dos Dos sobres Vamos Madrid Que pueda haber dos cartas Roberto Torres Ídolo Dios Asuna Dos imparables Diego López Y Roberto Dos porteros Del Español ¿No? Sí Muniain Del Athletic Club De Bilbao Craves Del Granada Quillotaque Del Sevilla Sevilla Atención Tres puntos Tres puntos El Sevilla Y veñad Del Athletic Club De Bilbao Y ya queda solo uno Es muy difícil Que el Atlético de Madrid No gane No gane Porque este es el último Sabre Y yo veo muy difícil Me veo muy difícil Perdóname Yo soy de la HK Pero me parece ser Que se va a llegar La Champions League Según esta predicción Ídolo más serano Ah sí Ídolo más serano O sea que le damos Otro punto Al Barcelona Un titi Ya lo pongo Un titi Un titi increíble O sea Cuatro puntos Atención Porque el Barcelona Se acerca al Atlético de Madrid Jota Peleteiro De Leibar Jota Jota Katay Del Alavés Mario Partió Los Asuna Y Íñigo Martínez Bueno chicos Pues según esta predicción El Atlético de Madrid Con cinco cartas Habría Ganado O ganará La Champions League Si llega a la final Ya es nuestro último sobre Porque teníamos Cincuenta Teníamos cincuenta Pero bueno Lo mismo nos traen más Cuando venga Jordi y Ana De España Sí Va a seguir habiendo más sobres Porque tenemos sobres De FIFA 365 Y seguiremos subiendo Pack openings De cromos O de estampas O de figuritas de fútbol Muchísimas gracias Oye chicos Dadle al like Si os ha gustado el vídeo Suscribíos a Olga y a Antoine Que subimos vlogs diarios Vale En Antoine Vlog Subimos algunos gameplays Algunos tutoriales muy chulos Y ya sabéis Canallas Nos vemos en vuestras Pantallas Chao Es que la va de Granada Donnie Jiménez del Betis Te acompaña Godín del Atlético de Madrid Luego Ryan del Valencia Nacho Cases del Sporting de Gijón Roberto Torres Viene de los Asuna Jijiji Acaba hasta aquí Todos a una ¿Y eso haces cada vez que abres un sobre? De estos de la liga Sí Pues yo me voy a inventar este Sergi Enric metió un gol en el 92 ¿No? ¿A quién? Pero metió creo Ha metido ¿no? En la jornada de hoy Con piel y cara Es fatigada Con piel y cara Y mira el no Sergi Enric que metió un gol en el 90 Leibar No Sergi Enric de Leibar No para de dormir por la noche Por el día O en el 90 Luego Rochina Le marca otro En el 92 Luego va parejo Con la piel Más fatigada Que yo conozco Muy bien Y aquí tenemos el álbum Que también podemos hacer un poco de Por ejemplo Del Barça Esto lo espero mañana Sería A ver me voy a inventar una Me voy a inventar una canción de Barça Son Neymar, Messi, Suárez, Rakitikini Está Sergio Alves, Jordi, Alba El Piqué y el Manxerano En la Champions Teres Te genían la liga bravo Y por sí las moscas Es Matiu, Xavi y Adriana Tan dili, di li, di li Tan dili da Tan dili, di li, di li Tan dili da Pero eso no te lo has inventado ¿Qué? Eso no te lo has inventado Eso es de YouTube, ¿no? Sí Gracias por ver el video.